¡Vamos a luchar unidos como hermanos, la vida de la patria a rey generar! ¡Guerra solamente a los vividos creos, para el pueblo paz, justicia y libertad! ¡Vamos! ¡Ha llegado la hora de Juanito Nora! Por su aporte a la cultura a través de la música como cantautor, escritor y compositor, la Comisión de Honores a valor recomendar al plenario legislativo declarar ciudadano de honor a Dionisio Cabal Antillón. La diputada Ada Cuña destacó su aporte. Porque si hay alguien que ha tenido una sensibilidad por la lucha social y por la justicia social, a través de la composición y de la música, ha sido el señor Dionisio Cabal Antillón. Cabal nació en San José un 13 de agosto de 1954 y falleció un 20 de octubre del 2021 a sus 67 años. La comisión también dictaminó afirmativamente la declaratoria de benemeritazgo de la patria al profesor Huladislado Lalo Gámez Solano, por su aporte a la educación costarricense. Cursó su primaria en Punta Arenas, destacando por sus calificaciones, pero como en Punta Arenas no había educación secundaria, aplicó por una beca para asistir a la Escuela Normal de Costa Rica, en ese entonces dirigida por Jorge Dengo. Dada la experiencia vivida y siendo ministro de Educación en Administración de José Figuérez Ferrer, durante la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949, influenció en la redacción de la constitución política, logrando, entre otras cosas, que se declarara la educación secundaria como obligatoria. En otro expediente, la Comisión de Honores avaló declarar al sacerdote Sergio Valverde Espinosa, mejor conocido como el Padre Sergio, como ciudadano distinguido, convirtiéndose en el primer costarricense en recibir el reconocimiento en vida por parte del Congreso. Al Padre Sergio se le reconoce por su labor social en beneficio de más de 200.000 personas, con condiciones vulnerables a través de la Fundación Obras del Espíritu Santo. Derek Ramírez contó a los legisladores cómo el Padre Sergio cambió su vida y se convirtió en lo que llama su héroe. Les quiero hablar de un sacerdote que más que un sacerdote se convirtió en mi papá, y más que mi papá se convirtió en mi héroe. Les digo esto porque hace 14 años yo lo conocí a él, Dios me regaló esa oportunidad. Hace 14 años quizás yo no tenía futuro, por decirlo así, o al menos pensaba que no tenía un futuro en esta vida, porque con 12, 13 años yo andaba en las calles a las 2, 3 de la mañana fumando y demás, y Dios me regaló la dicha de conocerlo a él. El diputado Fabricio Alvarado resaltó el impacto social y humano que ha tenido la obra del Padre Sergio por más de 20 años. Desde entonces el Padre Sergio Valverde ha entregado su vida a trabajar por la niñez costarricense y por aquellas personas que más necesitan de aliento y esperanza. A través de su noble y altruista labor ha logrado llegar a más, oigan esto, a más de 150 mil niños por mes en las instalaciones de su asociación Obras del Espíritu Santo. Pero también ha logrado impactar a madres, jefas de hogar, a brindar educación, vestido, apoyo emocional y bienestar general a miles de personas a través de los años. Su trabajo no ha pasado desapercibido del ojo costarricense. Ayer precisamente leíamos, mis compañeros y yo, mi compañera asesora aquí, Ana Luz, me compartía eso y yo le dije mételo en el discurso, porque leíamos en redes sociales a una persona, no tengo la menor idea de quién es ni cómo conoce la obra del Padre Sergio, pero él escribió, esta persona, que el Padre Sergio ha hecho más por la población en estado de vulnerabilidad que el mismo Imas en 70 años de existir. Tremendo dato, ¿verdad? Y tremenda concepción que existe del Padre Sergio por parte de la ciudadanía. Ahora las tres distinciones pasarán al plenario legislativo para su aprobación final.